Saludos, bienvenidos a Tactical Noise, mi nombre es Richard Ríos, mi nombre es Francisco Delgado y hoy vamos a estar trabajando un tema que nos han pedido algunos de nuestros fanáticos y el tema es las navajas como herramientas de utilidad y como herramientas de defensa personal. Recuerda que para que sigas disfrutando de nuestro contenido dale a la campanita, subscribe, like y dale share. Bueno Francisco un placer tenerte de nuevo con nosotros en este canal, te traímos porque muchos de nuestros seguidores nos preguntan sobre la defensa más allá de un arma de fuego y como tú eres un especialista en esto pues para eso te traemos para que nos hables a nosotros y a todo nuestro público de lo que es la defensa con las navajas. Bueno primero que nada verdad, queremos hacer referencia al artículo 6.6 de la ley de armas, cuando tengas la oportunidad leanlo y si tienen alguna duda consulte con un abogado. El mundo de las navajas es un mundo que es bien diverso pero básicamente lo podemos dividir en dos, usted puede tener una navaja que sea para utilidad o una navaja que sea para defensa. ¿Puede una navaja de utilidad ser utilizada para defensa? Sí puede. ¿Puede una navaja de defensa ser utilizada para utilidad? También, pero cada una de estas dos categorías tiene unas características particulares que las hacen única y diferente en relación con las otras. ¿Verdad? En herramientas de utilidad pues básicamente podemos mencionar lo que son los multi-tools. Yo prefiero los multi-tools marca Gerber. Vienen otras marcas, Leatherman, etcétera, etcétera. Pero la marca Gerber es una marca muy buena, puesta en alrededor de unos 80 dólares. Yo les recomiendo a toda persona que tenga un multi-tool en su vehículo. Y de lo que estamos hablando de multi-tools, de este tipo de herramientas que a simple vista pues parece un alicate pero en sí lleva muchas botas de herramientas. Tienen cuchillas, tienen destornilladores de boletas, destornilladores de estrellas. Mi recomendación para ustedes es que si van a comprar una multi-tool, familiaricese con ella. No aprendo a utilizarla en el momento que la vaya a necesitar porque muy posiblemente consuma mucho tiempo en lo que aprendo donde está la herramienta que estoy buscando. Así que si usted tiene la oportunidad de comprarse una multi-tool, ábrala, lea las instrucciones y les recomiendo grandemente de que tenga una en su vehículo porque realmente son herramientas muy efectivas. Si usted tiene un bug-out bag o un bug-in bag, le recomiendo que tenga un multi-tool entre ellos porque son herramientas muy buenas. También usted puede tener una cuchilla regular. En este caso esta es una cuchilla marca Fury. Es una cuchilla que costó 20 dólares y hay un detalle importante con esto. Esta cuchilla costó 20 dólares. Esta cuchilla cuesta aproximadamente 3.50 más o menos. Lo único que quiere decir eso es que usted tiene 350 dólares para comprar una cuchilla o que tiene simplemente 20 dólares para comprar una cuchilla. El hecho de que sus cuchillas son una cuchilla cara realmente no significa que usted domine el arte de poderse defender con las cuchillas. Si lógicamente una cuchilla que es un poco más cara pues va a tener un mejor metal, va a tener una mejor estructura, la podemos quizá utilizar de una manera un poquito más ruda comparado quizá con otro tipo de cuchilla. Pero el mero hecho de tener una cuchilla costosa lo que significa es que usted tiene dinero para comprar una cuchilla que te costó. Si fuéramos a comparar una cuchilla costosa con una cuchilla económica y lo fuéramos a llevar al mundo de las armas de fuego es básicamente lo mismo. Que no importa si su arma costó 300 dólares o 500 dólares, saber usarla y practicar con ella es lo que va a ser la diferencia. Es lo que es importante y lógicamente el mantenimiento. Como a todas las herramientas, si no le damos mantenimiento a las armas de corte, pues van a durar menos. Adicional a eso, fuera del campo de las herramientas que son de utilidad, muchas personas portan armas blancas como herramienta de defensa. Y básicamente podemos tener tres categorías en esos tipos de armas blancas. La primera categoría que podríamos mencionar es simplemente la cuchilla que es Folding Knife, que son las que tradicionalmente doblamos para poder guardarlas. Tenemos las cuchillas que son Push Button, que presionamos un botón y ellas abren. O tenemos también cuchillas que son Fulltang, que son pedazos de metal completos. Yo prefiero la cuchilla de pedazos de metal completos. ¿Hay algún propósito por eso? En el caso mío, pues yo creo que es mucho más rápido poderla utilizar en caso de emergencia. ¿Tiende a ser más fuerte la cuchilla versus una cuchilla de pedazos? Claro, porque es una cuchilla completa de metal, es una sola pieza y estructuralmente es mucho más sólida. Si a mí me gustan por lo regular las cuchillas o los cuchillos que tienen los anillos, los rings, estos rings tienen dos propósitos. Y el propósito principal de rings no es darle la vuelta, está bien como muchas personas piensan. El propósito principal es, si yo coloco la cuchilla en mi mano y por alguna razón me veo obligado a abrir la mano, la cuchilla no se me va a caer. Lo voy a tener siempre conmigo. Adicional a eso, yo no lo quiera, pues si en algún momento tuviese que utilizar la cuchilla para defenderme, el ring me sirve de stop para evitar que mi mano se deslice si por alguna razón yo golpeo una superficie sólida. Si yo tuviese, si no tuviese ring y mi mano está sudada, mojada o tiene sangre, la posibilidad de que la mano se deslice y yo recibe una herida es alta. Así que la función de ring es eso, no es darle la vueltita, como muchas personas piensan con los Carambit, que ahorita vamos a hablar de ellos. Francisco, y te pregunto, yo veo que tú estás haciendo un manejo con la navaja en las armas de fuego y nosotros tenemos unas reglas de seguridad que nosotros siempre especificamos en todos los videos que nosotros trabajamos. Sí. Cuando se trabaja con este tipo de herramientas, ¿existe también unas reglas de seguridad? Hay reglas de seguridad, hay reglas de seguridad. Hay lo que por lo regular se llama el círculo de sangre. El círculo de sangre no queremos trabajar con una navaja si tenemos una persona muy cerca a nosotros. En este caso pues lo estamos haciendo y con mucha precaución, que pues por las características del video pues tenemos que estar cerca, pero yo no quiero trabajar con una cuchilla estando muy cerca de una persona por la posibilidad de que la persona se corte. Adicional a eso pues hay que mantener esa cuchilla afilada. La mayoría de los accidentes que ocurren con navajas ocurren porque las navajas no tienen filo. Si no tienen filo o tienen un filo muy suave, hay que forzar el corte y la posibilidad de tener un accidente es bien alta. Las navajas hay que mantenerlas lubricadas. Importante, una navaja no se lubrica con WD-40. Usted le pone el WD-40 a su navaja, la posibilidad de que su navaja se dañe es bien alta. Por dos razones principales. Número uno, la base del WD-40 es agua. Y con el agua y el metal tenemos la posibilidad de que la cuchilla se oxide. Adicional a eso, el WD-40 es un aceite que es un penetrante. Y muchas de nuestras cuchillas, si observamos, tienen pernos. Puede entrar ese WD-40 en el perno y eventualmente se puede soltar y la cuchilla se puede desmantelar. Así que WD-40 nos vamos a utilizar. Si se recomienda mucho el uso de aceite de máquina de cocer, por ejemplo, aceite 3 en 1. Son tipos de aceites que sí queremos utilizar en nuestras cuchillas. Con las cuchillas no se juega, ¿verdad? Si usted va a entrenar con ellas, pues es importante que usted tenga las herramientas de entrenamiento, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va a entrenar con carambis, debe de tener un carambis de entrenamiento. Si va a entrenar de alguna manera con una cuchilla full tank, pues debe tener una herramienta full tank para entrenar. De la misma manera en la que usted trata un arma de entrenamiento como si fuese un arma real, de esa misma manera, usted trata las herramientas de entrenamiento que son de arma blanca. Se le da la misma importancia y se le da la misma seriedad a su uso. En el área defensiva también, hoy día muchas personas tienden a portar carambis. Y cuando estamos hablando de carambis, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de este tipo de herramientas, ¿verdad? Que si observamos, es una herramienta curva. Carambis es una palabra que viene de Indonesia. Carambis significa garras de tigre, así que un carambis lo que simula es eso, una garras de tigre. Es bien particular de un arte marcial que se llama Peyansilat. Las artes marciales filipinas también lo utilizan. Y algunas personas portan un carambis y tú les preguntas, ¿qué tú portas? Porta un carambis. ¿Con qué propósito? Lo que significa es que estás portando un carambis. No significa nada más. Sí hay algo importante. Si usted está portando un carambis y yo le digo a usted la palabra Sina Wally y usted no sabe de lo que yo le estoy hablando. Si yo le digo a usted la palabra Gunting y usted no sabe de lo que yo le estoy hablando. Si yo le digo a usted Defend the Snake y usted no sabe de lo que yo le estoy hablando, no porta el carambis. A diéstrese primero porque los carambis requieren cierto tipo de destreza, ¿verdad? Busque un instructor de arte marcial filipino, un instructor de Peyansilat, un instructor de artes modernas que entrenen en el uso y manejo de cuchillo y de carambis. Y a diéstrese porque la posibilidad de que usted se corte su mano es bien alta. Así que si está portando un carambis y nunca se ha diestado con ella, mi recomendación es vamos a lo básico. Vamos simplemente a la cuchilla y eventualmente entonces porque es su carambis. Algunas cuchillas, ¿verdad? Sobre todo las cuchillas que son Folding Knife, que son las cuchillas que se doblan, vienen de diferentes maneras. Vienen algunas que cuando tú te las colocas, la punta de su cuchilla queda hacia abajo. Hay otras como por ejemplo Cold Steel. Cold Steel por alguna razón que yo desconozco, al menos todas las cuchillas Cold Steel que yo he tenido, cuando tú portas, su punta queda hacia arriba. Hay que estar bien pendiente a eso. Yo prefiero las cuchillas que cuando yo las porto, su punta quede hacia abajo. La razón de esto es para evitar accidentes. En muchas ocasiones, las cuchillas que tienen su punta hacia arriba, cuando las portan, mero, usted camina, usted se mueve y puede ocurrir esto. Que es que la cuchilla se abrió un poquito y usted metió la mano para sacar su cuchilla y sin querer... La punta se cortó. Se cortó, tiene una herida. Así que si usted tiene una cuchilla que cuando usted la porta por obligación, su punta queda hacia arriba, yo le voy a recomendar a usted que el lomo de la cuchilla, que no es otra cosa que la parte de la navaja que no tiene filo, llévela hacia la pared del bolsillo. Para que se mantenga presionada ahí y la cuchilla pues no se le abra. No importa si la cuchilla usted la porta con el lomo hacia frente o si la porta con el lomo hacia atrás. Siempre que la puntita de la cuchilla está hacia arriba, pues llevémosla siempre hacia... Para evitar que se abra. Para evitar que se abra y evitar usted tener un accidente. Bueno, haciendo un recap del tema que hemos trabajado, para finalizar, al igual que las armas de fuego, Francisco, ¿qué tenemos que tener en mente siempre? Bueno, la seguridad. Recuerde que usted tiene una herramienta de corte que puede ser bien útil para muchas cosas, pero si la utilizamos irresponsablemente podemos tener problemas. Bueno, importante, mientras no estemos utilizando esa navaja, llevarla en nuestro bolsillo, llevarla en su funda, mantenerla amolada siempre que usted la termine de utilizar. Pasar el aceite, recuerde no pasarle WD-40, preferiblemente aceite de máquina de coser, aceite 3 en 1, no WD-40 por las razones que ya le explicamos. Y si su navaja va a ser una navaja que su propósito principal va a ser la defensa, entrene. Busca un instructor certificado de un arte marcial que trabaje con cuchillas, arte marciales filipinas, algún tipo de arte marcial moderna que haya incorporado esas técnicas en su currículo de enseñanza y adiestarse. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Dudas, preguntas o comentarios, síganos en las redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube como Tactical Noise y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!